Los cangrejos violinistas es un grupo de especies donde los machos tienen una garra muy grande. Se llaman violinistas porque muchas veces los machos se les ve en la playa, están subiendo y bajando su mano y parece que están tocando un violín. Estas especies varían mucho en su distribución. Tenemos especies que ocurren desde Massachusetts a Florida y luego hay otras especies que tienen una distribución mucho más restringida. Durante la entrevista, el Dr. Munguía nos dijo que los cangrejos de distintas áreas muestran comportamientos diferentes. También nos informó que estos animales... Cambian de color de diferente forma que las poblaciones en Carolina del Norte y en Florida. No las podemos medir con la misma regla, digamos. No es simplemente vamos a conservar X especie o Y especie o X hábitat y hábitat. Es entender cómo esos hábitats van a estar cambiando. El que no sepamos bien cuál es su importancia no le quita importancia a las especies. Esto es Earth Sky en Español.